Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hacer el siguiente examen. Selectividad física de la Comunidad Valenciana, examen 10 julio de 2017, opción A. La primera pregunta dice, deduce la expresión de la velocidad de un planeta en órbita circular alrededor del Sol en función de la masa del Sol y del radio de la órbita. Suponiendo que Marte sigue una órbita circular con un radio de 2,3 por 10 elevado a 8 km, una velocidad de 8,7 por 10 elevado a 4 km por hora, calcula de forma razonada la masa del Sol. Bueno, esto de forma razonada pues no le veo demasiado sentido. He igualar estas dos fuerzas, despejar la velocidad de órbita en función de g y de la masa, y luego ya a partir de aquí, pues despejar la masa y se ha acabado. No creo que tenga más complicación el asunto. Como nos dicen que la velocidad de 8,7 por 10 elevado a 4 km por hora, es igual a 8,7 por 10 elevado a 4, multiplicamos por 1000, dividimos por 3600 para pasar los metros por segundo, sustituimos la ecuación y listo. No sé qué hay que razonar aquí. Pero bueno, seguimos. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Teoría pura y dura. Ahí la tenéis. ¿En qué consiste el efecto Doppler? Explícalo razonadamente mediante un ejemplo. Yo el ejemplo lo tenéis en uno de los... En uno de los vídeos que he grabado. Es la Fórmula 1. Es que se nota perfectamente la diferencia de frecuencia del sonido del motor cuando llega el coche hacia la meta y cuando se aleja de la meta. Voy a imitarlo. Es así más o menos. Es decir, está con un sonido más agudo cuando se acerca y un sonido más grave cuando se aleja. Bueno, ya digo que es totalmente teoría. Ahí lo tenéis explicado. Podéis detener el vídeo y yo paso a hacer el tercer ejercicio. Óptica. Se utiliza una lente delgada para proyectar sobre una pantalla la imagen de un objeto. Esta lente se sitúa entre el objeto y la pantalla. Claro. La distancia entre el objeto y la imagen es de 6 metros y se pretende que ésta sea real, invertida y tres veces mayor que el objeto. Realiza un trazado de rayos donde se señale la posición de los tres elementos y el tamaño, tanto del objeto como de la imagen. ¿Qué tipo de lente debe usarse? Pues evidentemente una lente convergente. Aquí la tenéis. Fijaros que nos dicen que la distancia entre el objeto y la imagen, donde está la pantalla, es de 6 metros. Por lo tanto, S menos S. S' menos S igual a 6. ¿Por qué pongo aquí S' menos S y no S más S? Porque esto es un valor positivo, mientras que S es un valor negativo. Y por lo tanto, menos S será también positivo. La suma de los dos, 6 metros. Y nos dicen que el tamaño de la imagen es tres veces superior al del objeto. Por lo tanto, I' partido de I será igual a 3. Pero como es una imagen invertida, será igual a menos 3. S' menos S igual a 6. I' partido de I, que es menos 3, igual a S' partido de S. Y fijaros que aquí lo conozco todo. Lo puedo poner S en función de S'. Y puedo calcular cuánto vale S', 4,5. Y por lo tanto, S menos 1,5. Es decir, S, el objeto, está a un metro y medio a la izquierda de la lente, como veis aquí. Mientras que S', la imagen, donde está el proyector, a 4,5 metros, a la derecha de la lente. Calcula la distancia focal y la posición de la lente respecto a la pantalla. Bueno, la posición de la lente, ahí lo tenemos. La distancia focal. Utilizamos la otra ecuación de la lente delgada. 1 partido de F', 1 partido de S', 1 partido de S, está la distancia focal, distancia donde está la imagen, distancia donde está el objeto. Yo siempre lo recuerdo. Supongo que todos lo sabéis. Distancia hacia la derecha de la lente positiva, hacia la izquierda negativa, hacia arriba del eje óptico positiva, debajo del eje óptico negativa. Y listo, papeles. Vamos a hacer el ejercicio número 4, que creo que es de electromagnetismo. La figura, bueno, la figura es lo que viene en negro. Todo lo que está en rojo lo he añadido yo para la resolución del problema. La figura muestra dos conductores restilíneos, indefinidos y paralelos entre sí, separados por una distancia de igual a 4 centímetros. Esto de aquí. Por ello circulan corrientes continuas de intensidad de I1 e I2, que es igual al doble de I1. En un punto equidistante a ambos conductores, aquí en medio, y en su mismo plano, estas corrientes generan un campo magnético B igual a 3 por D elevado a menos 5K Tesla. Es decir, hacia afuera. Si esto es X y esto es Y, Z va hacia afuera. Y si es positivo, el valor de B significa que B2 será mayor que B1, como es lógico, puesto que la intensidad I2 es el doble que I1. A calcula la corriente I1. Bueno, B es igual a mus sub 0, I1 es 2pi R. I1 sería igual a B por 2pi R1 partido mus sub 0. B vale 3 por D elevado a menos 5, 2pi. R es 1, que es 0,02 metros. 4pi por D elevado a menos 7, 3 amperios. ¿Por qué conozco que B va a ser igual a 3 por D elevado a menos 5? Bueno, porque el valor total va a ser 3 por D elevado a menos 5. Pero esta, B2, es el doble que B1. Por lo tanto, cuando yo lo reste, el valor del campo magnético total va a ser igual que B1. Es como si a 4 le restamos 2. Pues me sigue quedando 2. Si a 10 le resto 5, me queda 5. Si al doble de B1 le resto B1, me queda B1. Bueno, evidentemente I2 valdrá 6 amperios. Y bien, si una carga Q de 2 microcolombios pasa por dicho punto con una velocidad de V igual a 5 por D elevado a 6J, es decir, que va hacia arriba, calcula la fuerza F, módulo de dirección y sentido, sobre ella. Entonces, fijaros que tenemos que aplicar la regla de la mano izquierda. V, bueno, primero separar los tres dedos de la mano izquierda, el corazón, el índice y el pulgar formando 90 grados. El corazón hacia arriba, V, B hacia adentro y me queda F hacia la izquierda. A ver, V hacia arriba, B hacia afuera, perdón, y F hacia la derecha. Campo magnético total hacia afuera, que antes he dicho hacia adentro pensando en B1. Pero el campo magnético total es hacia afuera. Por lo tanto, repito, V, que es el dedo corazón, hacia arriba. B, que es el campo magnético, el dedo índice, hacia afuera. Y me queda el pulgar hacia la derecha, F. Bueno, pues aquí lo único que tenemos que hacer es aplicar esta ecuación para determinar el módulo de la fuerza. Es igual al valor absoluto de la carga por V por B por el seno del ángulo. 2 por D elevado a menos 6, 5 por D elevado a 6, 3 por D elevado a menos 5 y seno de 90. Y este sería el módulo de la fuerza. Como vemos que va hacia la derecha, lo único que tengo que poner es un signo positivo, que no hace falta, el vector unitario y y la unidad de newton. Y listo, papeles. Pasamos a hacer el quinto ejercicio, que no recuerdo si es el último o no. Determina la velocidad a la que debe acelerarse un protón para que su longitud de onda, asociada de De Broglie, sea de 0,05 nanómetros. Bueno, lo único que tenemos que hacer es aplicar esta ecuación. Calcula también su energía cinética en el electrón voltio. La velocidad sería igual a h partido de m lambda, me lo dan todo, calculo 7800 metros por segundo. Esa sería la velocidad, que como veis, es relativamente baja para un electrón. La energía cinética es un medio de mv cuadrado, un medio de mv cuadrado. Tengo el valor en julio, divido por el factor de conversión, que es la carga del electrón en valor absoluto. Julio y julio se va y me queda 0,323 electrón voltio. Bueno, un problema que es una chorrada. Y aquí tenemos a Luis Victor de Broglie. Y no sé si hay otra pregunta. Sí, hay otra. Esta, la verdad, es que es rara. En Valencia le gusta hacer este tipo de... Ah, no. No, no, no. Perdón, perdón. No es rara. De reacciones nucleares. Actualmente existen varias compañías privadas que aspiran a desarrollar actores de fusión nuclear para la abstención de energía. Bueno, rollitos. No sé para qué ponen estas cosas en un examen. Una de ellas, situada en Canadá, muy bien, pretende lograr la reacción de fusión. Y esto ya es lo interesante. Deuterio, tritio, una partícula, un núcleo que no conocemos y un neutrón. Para evitar los problemas derivados de la emisión de neutrones, otra compañía, con sede en California, está intentando lograr la reacción, esta de aquí. Un núcleo que no conocemos, más borro 11, para dar 3 de helio 4. Bueno, determina A, B, C y D y el nombre de los elementos X e Y. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que se conserva tanto el superíndice como el subíndice. Recordar que el subíndice es la carga, mientras que el superíndice es el número de nucleones. Por lo tanto, en la primera ecuación, ¿qué tenemos? Que 2 más 3 es igual a A más 1. Despejamos A. Y también que 1 más 1 es igual a B más 0. De aquí despejamos A, que vale 4. Y de aquí despejamos B, que vale 2. Si esto es 4 y esto es 2, pues es un núcleo de helio, una partícula alfa. De la segunda, C más 11 es igual a 3 por 4. Por lo tanto, C es 1. Y D más 5 es igual a 3 por 2, 6. Por lo tanto, D es 1. 1, 1 es un protón, un núcleo de hidrógeno. Y ahora ya sí creo que he terminado. Sí, porque aquí fijaros que ya tenemos la opción B. que la colgaré mañana. De todo modo, si queréis ver todos los exámenes de un tirón, de un vistazo, en este blog, selectivitajosecuenca.blogspot.com encontraréis en formato PDF los exámenes que estamos colgando en el canal. Y en este otro blog, josefernandocuenca.blogspot.com podéis leer relatos y novelas que he escrito en los últimos años. Y nada más. Suerte. Y cuidado con el brócoli. Gracias. 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 Gracias.